Ha estallado últimamente, Leandro, el tema de Romina Celeste, la denuncia falsa a Yaman Duvorsi, todos los entretelones que hubo, ¿no? Empezaron a aparecer personajes nuevos en esta historia, porque ya a esta altura es una telenovela, y entre ellos apareció un abogado uruguayo, nacido en Uruguay, pero que es abogado en España, que ha asesorado, incluso a Romina Celeste, le hizo el escrito para defenderla en aquel incidente que hubo en la esplanada de la intendencia de Montevideo, que nos estamos refiriendo a Pablo López Gamio, que nos enteramos que ahora está siendo investigado por Fiscalía, López Gamio, nosotros ya lo teníamos en el radar hace mucho tiempo, es un hombre que ya había presentado varias denuncias, un hombre que pertenece al Partido Nacional, primero que nada. Tiene una agrupación incluso. Tiene una agrupación. Él ha dicho, no, yo no soy, yo solo soy militante del Partido Nacional y votante, pero él tiene una agrupación. Tiene una agrupación. Tuvo una agrupación, ¿no? ¿Cómo es que se llama la agrupación? Ahora no recuerdo, Leandro. Si mal no recuerdo, era la 73, si mal no recuerdo. Sí, tenía un nombre, no me acuerdo el nombre. Sí, sí, me confirman que sí. Pero ahora vamos a fondo con ese tema. También se dijo que Paula Díaz, Romina Celeste, habían pergeñado todo un sistema de mentiras que al final terminaron en lo que terminaron, ¿no? Con Romina Celeste, que está a punto de cumplir prisión efectiva, con Paula Díaz también, formalizada por diversos delitos. Y nosotros nos llamó una señora, que es ella, como tú dijiste, Cintia Méndez Candia. Cintia Méndez Candia conoció, también militante del Partido Nacional, conoció a Pablo López Gamio, conocía también a Romina Celeste, y ella nos brindó el testimonio de que, ella estaba enterada de que estaban pergeñando una denuncia falsa contra Orsi. Buenas noches, Cintia. Buenas noches. ¿Cómo fue el tema? Empezá a contarnos cómo conocés primero a Pablo López Gamio. ¿Qué ha pasado? Bueno, el tema está así, de que yo, como había comentado en mis declaraciones, en lo que está escrito, yo tengo una situación con una hija que se encuentra a cargo del INAH, por denuncia falsa justamente, y yo en el desespero de poder conseguir un abogado defensor por la causa, me recomiendan estas personas, Pablo López Gamio, por Facebook. Sí. Que es supuestamente un abogado, que sí que me va a ayudar, y bueno. Pasa que este señor, cuando... ¿Por Facebook? ¿En un grupo del Partido Nacional? No, 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 nada, no tiene, como yo dije cuando dije en los audios, me interesaría que no se metan los partidos políticos ni nada, ¿por qué razón? Porque cuando yo me contacto con este tipo, es una persona de tú a tú, sin partidos, o sea, sin tener ningún mando con partidos políticos ni nada, o sea, es como un vecino más que busca a otra persona, o una persona particular a buscar un defensor público o algo. Es así, como yo lo encuentro en Facebook, y me recomiendan por Facebook. Cuando yo contacto con él, comienzo a hablar con él, y él comienza a abrirse conmigo, como si fuera una amiga. Claro. Y comienza a contarme cosas que yo no, o sea, historias, no solamente historias del caso Orsi y Penadez, sino que también me comienza a contar otras historias particulares de Linao y otras cosas, Apis y un montón de otras cosas que, tal, pero la forma como él se expresa y la forma de la cabeza que él tiene para expresar esas situaciones, no tiene, es una malicia impresionante, no tiene fin, no tiene paro, no tiene reparo. O sea, lo que él promueve es denuncias falsas. Lo que él promueve y se quiere excusar después de que se manda la macana es denuncias falsas. Ahora, Cintia, déjame que te voy a hacer esta pregunta, pero la tengo que hacer. Tú decís que no conocías a López Gamio, ¿no? Él se ofrece a asesorarte por el caso de tu hija, ¿no? Con el final, y él ya sin conocerte te dice que hace denuncias falsas. No, él me comenta, o sea, hablas sobre el tema de que vos sabés que hay un político, que esto, que lo otro, o sea, comienza a abrirse tan fluidamente. O sea, llega al punto de tan fluidamente hablarme, de hacer o elevar una denuncia o programar una denuncia falsa contra políticos, así mismo como también me contaba cosas íntimas de su casa, de su familia. O sea, comento por qué razón esto. O sea, es tanta la confianza que él agarra enseguida con las personas y de contar la malicia. Pero ¿por qué él lo contaba? Él contaba como queriendo ensuciar no solamente a Romina Celeste o cargar solamente toda la culpa a Romina Celeste. ¿Por qué? Porque este cuadro es de a tres, como yo te dije. Penadez, Romina Celeste, que era la pareja de Penadez, y eso sí es un hecho. ¿Cómo era la pareja de Penadez? Y siempre fue, toda la vida fue, siempre fue. Bueno, pero tú nos decís con naturalidad cosas que no sabemos. Para el resto de los mortales no sabemos. Bueno, pero hay gente que o no lo sabe o no lo quiere saber. Siempre fue, hasta que surge, de que ella se presenta a la intendencia, se manda a la macana, que se manda. Entonces, el chiste que ellos estaban preparando contra Orsi, lo da vuelta como una tortilla, o sea, lo da vuelta. Al cuento lo da vuelta. En el hecho puntual, en el delito que cometió Romina Celeste, en la intendencia, Pablo López Gamio actúa. Sí. Actúa. Sí, en compañía de otra persona más. O sea, actúa a sacarla de la jefatura, ir a intervenir ante fiscalía y todo. Eso es, y presenta un escrito. Correcto, sí. Incluso presenta una denuncia penal contra el fiscal Morosoli. Sí, supuestamente por discriminación. Exactamente. Sí. Por supuestamente porque la trató con el nombre masculino. Exactamente. Exactamente. Estábamos enterados. Sí, o sea, él actúa como un abogado de oficio, no actúa como un... Sí, él dice que tiene... Es muy conveniente lo que dice también, ¿no? Bueno, que tiene una ONG o no sé qué. Tiene, sí. Esas fundaciones. Sí, correcto. En formación que se llama Padres Deprivados de Libertad. El PPL que dice... Exactamente. Está. Una vuelta él a mí me invitó para ir. Yo nunca lo he visto la cara, sinceramente. Así como estoy hablando con ustedes, nunca lo he visto. Siempre fue todo telefónico. Cuando nosotros empezamos a hablar, él me invitó a mí a ir ahí cerca del puertito de buceo a un edificio donde ellos tienen la ONG. Nunca fui. Porque ya cuando una persona me causa desconfianza, por la forma como hablas, como te expresas y todo. Él en un momento te dijo al inicio de la relación, mirá que yo no soy abogado en Uruguay. No, nunca. Nunca te lo dijo. No. ¿Vos estabas convencido en un primer momento de que era abogado acá en el Uruguay? Sí, hasta que yo después hablé con una expareja de él, que se comunica conmigo por redes sociales también, y me dice, ojo, este tipo no es abogado acá. Ah, perfecto. Y yo le digo, ¿cómo que no es abogado? No, no es abogado acá. Él estudió abogacía allá. Es más, ni siquiera es abogado allá allá. Es exfuncionario. O sea, ni trabaja allá, ni tiene. No es relevante que sea en España o no sea, no es relevante. O sea, el tema es que no use el cargo, que no se mande llamar sí, soy licenciado en abogacía, cuando no lo corresponde, porque constitucionalmente y penalmente está errando, está cagándola. O sea, perdóname la expresión, perdónenme para todo lo que me están mirando, pero está mandándose una gran mancana. Y cuando vos te enterás que no es abogado, ¿cómo reaccionás? Que no está habilitado acá, que no es abogado en el Uruguay. No, yo me busqué otros abogados como corresponde y me conseguí unos buenos abogados como corresponde. ¿Pero seguiste el trato con él? Pero hice esta actitud de poder ver hasta dónde llega su malicia, hasta dónde llega la trama. ¿Por qué hablar de malicia? Porque tienen maldad, tienen malicia. Fíjese, estamos en plena campaña política. Estamos en plena campaña política. Y estamos en pleno cambio para seguir avanzando con el plan de la Agenda 2030. Ellos necesitan gente que esté en peso para la Agenda 2030. O sea, y para poder terminar de hacer lo que trae. Pero, pero, vayamos, volvamos al caso, no nos ramifiquemos. ¿Tú conoces a Romina Celeste? ¿Cómo conozco a Romina Celeste? Es porque cuando yo fui, también, porque me entero de vulneraciones de derechos que mi hija estaba pasando, y yo, y también de otros casos que me estaban llegando, entonces, y ya desde el tiempo de consejos de niños, que había gente que quería hacer denuncias, un señor que está publicando, queriendo publicar un libro contra el INAU y cosas así. Entonces, yo me como, intento acercarme, o sea, no intento, me acerqué al canal 4, canal 5, y el canal 12, el 10, todo. Todos me cerraron las puertas. Cuando le nombraba la palabra INAU, me cerraban las puertas. Entonces, un día, en mi casa, miro las noticias, miro las redes sociales, y veo a esta muchacha que está haciendo denuncias, como es, contra la política, contra todo, contra esto, contra lo otro. Sí, ya había saltado el caso. Ya había saltado el caso Penades. O sea, entonces dije, bueno, voy a buscar la forma de ubicarla. Una conocida mía me dice, búscala en Facebook, ahí tiene su número y todo. Entonces, la busco por Facebook también, y donde salta su número de WhatsApp. Entonces, cuando yo lo contacto, la llamo directamente a ella, y ella me dijo, bueno, déjame arreglar lo que yo tenía, o sea, que ella tenía el tema con Penades, y de ahí, yo me contacto contigo. Pasó el tiempo, que Penades fue procesado y todo, y que yo fui a hablar con ella. O sea, que ella se acercó hasta a mí, e hicimos un video inmediatamente, no fue algo como planificado ni nada. O sea, que hiciste videos con ella, incluso. Hice un video denunciando al INAU, y denunciando las vulneraciones de derechos. Pero no tiene nada que ver el caso de mi hija con el caso Penades. No, no, por supuesto. O sea, no tiene, son dos cosas totalmente aparte, totalmente. ¿Qué pasó? Las redes sociales comenzaron a querer involucrar el caso de mi hija con el caso Penades, y no es así, ¿entendés? O sea, comenzaron a querer... Claro, son de veros todos. Sí, y este señor también, Pablo López Gamio, comenzó a repartir cosas que no son. Esta persona es una persona convictiva, una persona como es con problemas psiquiátricos, una persona agitiva, cosas así que... O sea, cosas que no tenían verdad, no era verdad lo que decía. Entonces yo dije, bueno, a este tipo le voy a tener que poner un paro, ¿entendés? Y tuve que hablar con él y decirle que se deje estar difamándome y calumniándome cuando el tipo ni siquiera es abogado. Yo sé la verdad de que el tipo ya había planificado con Romina Celeste. Antes de que Romina Celeste se vaya a la intendencia a hacerle todo el berrinche que hizo y toda la... Ya estaban planificando. Ya tenían planificado denunciar falsamente a Orsid por pedofilia. ¿Era por pedofilia? Por pedofilia al principio. Ah, claro. Entonces, cuando ellos planificaron eso y al... Romina Celeste mandarse esa macana y penadés decir, yo a esta tipa no la conozco, entonces Romina Celeste caliente cambia la versión. En vez de denunciar a Orsid falsamente, va y denuncia a penadés. Que donde atrás de esa denuncia sea cierta o no sea cierta, la denuncia de ella, atrás de la denuncia que... O sea, todo lo que ellos planificaron contra Orsid se devuelta. Hay cosas que nos cierran, ¿no? Igual. Sí. Porque Pablo López Gamio, y ya ha salido públicamente eso, y ha salido, ha trascendido por los audios que se han hecho públicos, Pablo López Gamio, siempre el objetivo de Pablo López Gamio, que él lo dice además públicamente, es defender a penadés, porque lo considera inocente. Y Romina era la denunciante, porque ahí hay como dos cosas. Pablo López Gamio, ¿usaba a Romina? Lo usaba, lógico. Para sacar la información. Lógico, porque esto es como cuando usted va, contrata militantes para repartir el filista, o gente para repartir volantes en 8 de octubre, por ponerle un ejemplo. Usted contrata y le dice, bueno, vaya y haga esto. Ellos la tenían contratada a ella. Claro, sí. Ellos la tenían contratada. ¿Cómo la tenían contratada? Y lógico, ¿cómo va a vivir? Con el lujo que se mandaba ella. Fue de la prostitución, no va a sacar lo que ella sacaba. No sé. Porque ellas estaban Púmbate, en la página de pornografía de Púmbate, y de Púmbate no iba a sacar mucho tampoco. Y de cómo está la discriminación acá en Uruguay, incluso... Pero ¿y quién la bancaba, decís tú? ¿Y quién más? ¿El señor Pablo López Gamio? ¿Pablo López Gamio? Lógico, con la ONG, con todo, ellos le bancaban. ¿Quién más? ¿No hay otra respuesta? O sea, usted no... Es tan sencillo, o sea, el tipo tiene paga... Y es algo que no es sencillo, justo. No, es tan sencillo. Esta historia es bastante complicada. No, él sí sabe muy bien en qué se metió. Él sabe perfectamente en qué se metió. Y sabe todo lo que quiso hacer. Quiso manchar la política de este país. Quiso cambiar la soberanía de este país. Y el respeto de este país hacia los niños. Él quiso hacer algo que no están podiendo hacer otros. Quiso hacerlo con una persona trans. Claro. Que una persona trans que tiene problemas psiquiátricos. Sí. Claro. Es una historia bastante intrincada, bastante retorcida. ¿Conociste a Paula Díaz? No. No, 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 no. 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 Personalmente nunca. No, y por internet tampoco. No, no, no. Sabía de que... No hablaron nunca de que iban a conseguir una persona en todo ese programar la denuncia falsa. Mi conversación siempre fue con Pablo López Gamio. Pero nunca te dijo, vamos a conseguir a alguien. No, no, eso no. No, no, Romina no, nunca. No. Yo sé que le ha comentado a otras personas, que yo te pasé capturas, que le ha comentado a otras personas y que yo me opuse. Es más, ella, Romina Celeste, sube a dos personas, a una expareja de Pablo López Gamio y a una militante del Partido Colorado, sube a una videollamada de WhatsApp y yo las escucho y yo no participo de la matufia que estaban queriendo mandarse. O sea, yo no... ¿Y cuál era la matufia? Y seguir avanzando con denuncias falsas. Y yo no entro en esas cosas. ¿Y cómo sabemos entonces que la denuncia de penadino no es falsa? Porque si me estás hablando que se dedican a denuncias falsas... No, porque después de esa denuncia contra penadés, es creíble la señora que habló con Petinati. Es creíble las otras tres testimonios que, ojo, no son los taxiboy que dicen los periodistas y todo eso, que se reunieron con Romina. No son los pibes estos que ella siempre hablaba, no. Hay otros casos más. Pero se le acusa, Romina, de que instruyó a menores de edad para que fueran a testiguar por la causa penadés. Sí, pero fueron 22 causas. Ojo. 22 denuncias. 22 denuncias. 22 denuncias. Sáquele que de 22 denuncias, nueve son reales. No sé. 9, 10 son reales. ¿Y qué puede ser? Una persona que cuando fue menor fue víctima de pedofilia por penadés y se atrevió recién de adulto porque otra persona se animó a hacer la denuncia. O si no, fíjese, ¿qué iba a pasar si esa denuncia falsa contra Orsi por pedofilia salía adelante? Y no sé. Y van a salir un montón de especuladores de todos los colores de todos los partidos políticos inventando. Yo creo que acá... Y de cualquier pozo iban a salir a decir cualquier disparate. Yo creo que en la maniobra de penadés quedó claro que gente del Partido Nacional, porque gente identificada con el Partido Nacional, que incluso integraban el Partido Nacional. Estamos hablando de Romina Celeste, Pablo López Gamio, que con esta denuncia a Orsi le iban a hacer un mal enorme a la candidatura del candidato del Frente A. Iban a manchar toda la política del Uruguay. Sí, bueno, eso es muy lírico, pero... Iban a manchar todo. En concreto, o sea, ¿estaban teledirigidos hacia alguien en especial? Estaban dirigidos a separar a una persona del camino para poder seguir avanzando con la Agenda 2030. Y no me voy a cansar de decirlo, ¿entendés? Sí, sí. O sea, seguir avanzando con ese tema. La Agenda 2030 trae pedofilia, la Agenda 2030 trajo hormonizaciones de niños y mutilaciones de partes íntimas de niños. La Agenda 2030 trajo aborto. Y tú me decís que Romina Celeste y Pablo López Gamio que impulsan esa Agenda 2030. Lógico. Bueno, está bien. ¿Tenés alguna otra pregunta, Leandro, vos? Sí, eso ya, a mí en lo personal me parece muy en el aire, pero está, es la opinión de cada uno. A mí, yo digo, cuando se dice que López Gamio aparentemente estaría bancando a Romina Celeste en todo el proceso, o sea, cuando decimos bancando es económicamente, yo quiero traer a colación un tema que lo tratamos en esta edición de Crónicas del Este, la 358, que es que el auto que usaba Romina Celeste era de la secretaria de Santiago González, el que fue director de convivencia. Pero, yo ya eso lo dije. Ojo, que Santiago González en esto no tiene nada que ver. Eso. Pero, ojo, es otro elemento, es otra perla, otro del Partido Nacional, otra perlita más. No, no, porque el señor, como digamos, el tipo, la mujer estaba de asistente, él se va y ella se pasa a hacerle el curso de policía. Fue así, vamos a contar, fue así. Sí, el auto de Romina Celeste estaba a nombre de dos hermanas. Una de ellas estaba en esas, no era policía, no era del Ministerio del Interior, pero están esas comisiones de apoyo que no se sabe bien qué son, pero que ofician al final como si fueran policías. Y era secretaria de Santiago González, y era amiga de Romina Celeste. Sí. ¿No? Bueno, lo averiguamos todo eso. Y resulta que se va a Santiago González, ingresa año 2023, tengo hasta la fecha, entra a trabajar al Ministerio del Interior. Se pelea con Romina Celeste, no sé por qué no me supieron decir, baja todas las redes sociales, no tiene redes sociales, una persona que es joven, es raro, ¿está? Y bueno, es otro elemento más que uno dice, pero todo apunta para el mismo lado. Todo apunta para el mismo lado. Sí. O sea. Ahora, ¿no se puso a pensar de que esa persona también trabajaba para Pablo López Gamio? Ah, no sé, eso no sé. Eso lo dice usted, yo no sé. No, no. Porque ese señor no está solito. Ese señor tiene mucha gente en todos lados. A tal punto, tanto poder tiene, de que este comentario que ustedes van a hacer ahora por la censura de lo que es medio, va también por su lado. Está bien. ¿Por qué? Porque el tipo se hartó y se cansó de que se saque las verduras a la luz. O sea, ¿qué pasa? Se cansó de que nosotros estemos contando las verdades. Que, así como Hugo Salle, que contó lo que fue la OMS, contó un montón de otras cosas de corrupción, está saliendo toda la corrupción a la luz. Y lo peor, estar exponiendo de que el tipo planificó una denuncia falsa con ayuda de Penadez antes de caer preso, y hasta hoy en día va y lo visita a Penadez y le hace las visitas en la cárcel de Florida. No tengo conocimiento de eso. Bueno, yo le comento que sí. Entonces, hay que tener cuidado. O sea, el tipo no está solo. El tipo no está solo. Puede tener gente en tanto fiscalía, puede tener gente en la justicia, puede tener gente fuera, incluso en redes sociales. Una cosa que me llama la atención es que López Gamio tenía trato con el exfiscal general Juan Gómez. Muy amigo era. ¿No? Muy amigo. Así como también, él muchas veces... Una persona que no es abogado en Uruguay. Cuando a mí esta persona me dice, apartate porque no es abogado, ya el tipo me venía diciendo a mí, dame toda la información que tenés hacia tu hija, que yo te voy a ayudar porque mi mejor amigo es el vicepresidente del INAHU. Y él me pasó el número de teléfono del vicepresidente del INAHU. Que muchísimas veces le he pasado pruebas y todo eso referente al caso de mi hija. Y resultó ser de que él... De que él me... ¿Cómo es? Después me enteró que no, que no eran amigos, que no era nada. O sea, usa personajes... Sí, sí. Se atribuye cosas que no son... No, pero... O sea, él para él, hasta el presidente de la república es su mejor amigo. Bueno, pero eso... O sea, todos son sus mejores amigos a la hora de la verdad. Bueno, otra. Él tiene muchísimos contactos con muchísimos diputados, senadores, todo dentro de todos los colores, de todos los partidos políticos. Donde él se informa, manda esto, manda lo otro, manda quejas, manda todo. ¿Por qué tanto poder? ¿Por qué tanta coronita le tienen que dar a una persona que ha negociado y ha ensuciado no solamente la política de este país, sino que la reputación de este país? O sea, ya estaba podrida la reputación, pero bueno, ya con esto, generar denuncia falsa. Muy bien, Cintia. Muchas gracias. Estamos en... Y 35 ya. Y 35, tenemos otro invitado que es nada menos que una leyenda, una leyenda en el periodismo, que es Federico Fasano. Así que, Bruno, cuando quieras, vamos a un cortecito y vamos a pasar al segundo invitado que tenemos hoy. Muchas gracias, Cintia. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Y cuando quieran, bueno. Lo único que quiero dejar algo antes de irme, y para la gente que está mirando, de que fíjense que la ley 19.580 está causando muchos daños. Y deberíamos, como uruguayos y como todos los 3 millones de uruguayos, ponernos la camiseta para poder derogar esa ley. Porque los senadores, diputados, tanto el presidente de la República, son empleados nuestros. ¿Y por qué son empleados nuestros? Porque nosotros los elegimos para que trabajen para nosotros, no nosotros para ellos. Y ellos no tienen por qué hacer leyes sin leerlas. Sí, sí. No tienen que hacer leyes sin fundamentos y basados en denuncias falsas. Miren lo que sucedió. Dos personas generando todo un quilombo. O sea... Muy bien. ¡Suscríbete al canal!